¡Otra más! ¡Y no queremos más! ¡Otra más! ¡Y no queremos más! ¡Otra más! ¡Y no queremos más! ¿Y dónde están los friotes? ¿Dónde están los friotes? ¡Arriba las manos! ¡En el aplauso grande! ¡Ay, no me quiero! ¡Para Miguelito Molina! ¡Miguelito Molina, escucha esto! ¡Miguelito Molina, escucha esto! Y tus actos, abrazo. Y ya no pierdo, que en la querida, porque en mi vida, y en verdad, ya no pierdo, que en la querida, que en la querida, y en verdad, ya no pierdo, que en la querida, y en verdad, ya no pierdo, y en verdad, ya no pierdo, que en la querida, y en verdad, ya no pierdo, que en la querida,